Aquí está en primer lugar ya Abbott En cuanto dura ahí Y aquí también otro lugar de Boston, Massachusetts De 19 años de edad, Stephen Carrier Bueno, metálica, ahora eh Sí, no es raro la presencia de la música de Metallica En interpretación de música de cámara Pero sí es Nothing Else Matters Y es otro de los pupilos de Peter Johansson y Mark Mitchell ¡Suscríbete! 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 demasiado tenso, se le acababa la velocidad por momentos, pero como estuvo en este primer grupo con Liza, Chek y con Navot, pues es difícil mantener el mismo nivel de intensidad que los otros dos. Al menos en el aspecto técnico, muy bien, igualmente los jueces. Está en tercer puesto, 36, justamente abajo de los que ya dijiste, aparecen entre los favoritos, nombres ya de peso. Pues Liza Chek, campeón defensor, ahora va a tener que sacar un cuádruple, así ya de cajón para el programa libre, porque si no a Abbott se le va, y bueno, el resto a pelear por una medalla de bronce prácticamente. Totalmente muy, muy abajo. Y después William Brewster y Tommy Stingberg, muy, muy abajo. Y faltan todavía 10 patinadores más en este campeonato nacional de Estados Unidos.